Varía mucho, lo que pasa es que si el padre de familia pasa a Estados Unidos, pues encuentra otras ofertas de aquel lado, pero varía en relación a primaria y secundaria, pero anda en promedio de 700, 800, yo creo que hasta mil pesos a veces. ¿Incluyendo desde mochila hasta cuadernos? Ah sí, incluyendo todo, todo lo útil escolar ya. Básico, como viene siendo los bolígrafos, hasta cuadernos y una mochila, podría ser alrededor de unos 750, más o menos. ¿Varía, cree que varía en los útiles escolares de primaria y de secundaria? Por lo regular casi viene siendo lo mismo por los cuadernos profesionales, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí llega a variar un poquito porque en secundaria se les pide un poquito más. ¿Sería más caro o más económico? Yo creo, es más económico porque a los niños de primaria les piden el cuaderno profesional cocido y a los grandes pues ya no es necesario tanta exigencia. ¿Cuánto puede gastar un padre de familia para secundaria? Para secundaria sería un alrededor de, pues ya con su mochila y todo, yo creo con unos 650 o algo así más o menos. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, los precios dependen de las tallas y manejamos diferentes marcas y estilos. Ya depende de la escuela, es el costo de cada uno, pero desde el kinder es de 600 pesos y la primaria es un poquito más económico porque lleva menos uniformes, 400, 470. En secundaria sí es un poquito también más caro porque llevan camisas caquis o jumper con los bordados, te salen como entre 400 y 650 más o menos. Para kinder es el uniforme blanco, lo que es el de gala o el de deportes, son tres uniformes. Para primaria son dos uniformes, lo que es el de deportes o el de gala y secundaria igual, lo que es el de deportes o el de gala. Lo que es la primaria llevan lo que es su blusa, pantalón los niños, falda de tablones o hay otros que llevan jumper, su polo, su short deportivo o falda deportiva. Y en secundaria lo que es el de gala viene siendo su jumper, su blusa, calcetas, niños su camisa kaki o pantalón guindo, sus camisas blancas o el de deportes, playera, short, falda o falda.